José Gómez Buenas noches amigos, les saluda José Gómez desde la ciudad de Lima soy peruano, limeño nací en los 70's estudié dibujo, pintura y pintura mural en la Escuela de Villas Artes de Lima del año 87 al 93 he realizado hasta el presente 20 individuales y unas 10 bi-personales a nivel nacional e internacional mi trabajo parte de las ciudades no tiene ninguna intención representar ninguna ciudad en lo particular pero sí lo que me interesa es la huella del hombre en el mundo la huella del hombre en la ciudad y esta huella, esta presencia del hombre urbano pues tiene varios matices por momentos se vuelve lúdica otras más social otras más política o más naturalista eso va a depender mucho de mi percepción del momento y del mundo en la actualidad lo que estoy pintando ahora es escenas desde mi estudio y pongo por delante una ventana que es el utópico la utópica idea de protección pero al final es un vidrio que se puede romper y puede entrar algo o salir según es un poco la ilusión de lo que se está viviendo en la actualidad sin embargo cuando viajo suelo dibujar mucho en el lugar y fotografiar también para posteriores obras pero mi intención no es representar una ciudad en lo general y en lo particular no me considero un pintor que represente Lima por ejemplo hay muchos exponentes aquí que yo admiro y respeto pero mi trabajo intenta ir más allá de la imagen lo que los pues mi intención ahora en este nuevo proyecto con ustedes es centrar un poco en el aspecto de playas más y puertos que es lo que pronto espero presentar tanto en el campo virtual como en el aspecto físico están correctamente invitados a presenciar mi trabajo que lo hago a tiempo completo y no me dedico a otra cosa más que a esto a pintar y espero encontrarme con ustedes muy pronto físicamente por ahora que van mis obras las imágenes les agradezco por su tiempo y su paciencia hasta muy pronto y su y su y su y su y su Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video